Y agárrate que han vuelto, y han vuelto con todo, es así como sorprendieron Miley y Apple el día de hoy, donde chicos llegaron a Tailandia y para directo a lo que sería el evento de Bento, y donde así de lindos y tiernos, es como encontramos a esta tierna y talentosa dupla que no deja de conquistarnos, a donde quiera que van, y es que miren nomás como fue que fueron captados en el aeropuerto a su llegada, y es que que bonitos son Miley y Apple, ¿verdad? Esta linda dupla que no deja de conquistarnos, somos actores, tienen programado tremendo evento para Bento, donde se supone que los veremos vestidos así de lindos, que bonitos son Miley y Apple, ¿verdad? Esta linda dupla que no deja de conquistarnos, a donde quiera que van, cuénteme, ¿quién más sigue a Miley y Apple, quién más está esperando su nuevo evento? Y acá Rati porque lo reveló, lo reveló, lo confirmó todo en vivo que vamos con Yun y Ton, esta vez con esta bella pareja que recientemente han andado muy activos en sus recientes eventos, ambos actores tuvieron muchísimo para decir respecto a varios temas, Uno de ellos fue cómo reaccionaron cuando les gusta alguien, dando respuestas bastante interesantes, ambos chicos tuvieron muchísimo para decir, y donde sin duda despejaron muchas dudas de los fans, respecto a cómo hicieron para saber que le gustaba el otro mutuamente, Una de las preguntas del evento, se les preguntó cómo enviaban señales a quien les gustaba, a lo que los dos respondieron cosas bastante interesantes, ambos actores en varias ocasiones han contestado preguntas relacionadas con su relación, Y donde en una ocasión, el propio Gon, quien es su amigo en común, ha enfatizado lo discretos que son en cuestión de su amor, de la bella relación sentimental que mantienen, ambos artistas tuvieron muchísimo para decir, así que mejor veamos un poco de lo que nos dejaron a continuación. Y es que es oficial, es oficial chicos, se fueron y se fueron más juntos que nunca, esta vez vamos con Gemini y Ford, quienes el día de hoy partieron de regreso a Tailandia, Y donde hasta Ford fue captado usando las cosas de Gemini en el aeropuerto, ambos chicos vivieron momentos así de lindos y tiernos, El día de ayer, estuvieron juntos en lo que fue el fan meeting de Vietnam, junto a todos los chicos de My School President, donde los momentos lindos y dulces, Nos hicieron esperar por parte de esta talentosa dupla, que no deja de conquistarnos, a donde quiera que van, y es que miren nomás, como fue que los vimos, No cabe duda que esta linda dupla siempre nos llena de momentos tiernos, estamos muy contentos de verlos, y les deseamos un feliz retorno a casa, Cuénteme, ¿quién más lo sigue? ¿Quién más está esperando? ¿Lo que será su nueva serie juntos? Y es que lo estaba escuchando aquí en Captados en Vivo, que más juntos y tiernos que nunca, es así como sorprendieron Sinunio, quienes han andado muy juntillos últimamente, Recientemente tuvieron un evento de más de 9 horas, donde acompañaron en una maratón deportiva, y donde ambos artistas, lucieron más juntos y divertidos que nunca, Hace poco, ambos asistieron a un festival, donde sí hasta fue captado escuchando un video, donde él mismo grabó a Noniu en su presentación en vivo, Y donde los momentos tiernos y lindos, no se hicieron esperar por parte de esta talentosa dupla, que siempre nos llenan de momentos así de tiernos, a donde quiera que van, Sinunio no deja de conquistarnos, esta vez no fue la excepción, y donde hasta captados en vivo es como los encontramos, Cuénteme, ¿Quién más sigue al Sinunio? ¿Quién más está esperando lo que serán sus nuevos proyectos? Y es que dijo que es su esposo, el prometido de quien, que encima de quien, pues vamos con The Way of Road, Nuestra parejita de Login Translation, quienes tuvieron una cita muy especial, el día de ayer de la mano de Tao Kanoi, Donde ambos actores lucieron más juntos y tiernos que nunca, ambos chicos tuvieron la oportunidad de viajar y disfrutar de una cita sin igual, Donde Of Road anduvo hasta dándole masajes y diciéndole a Tao, que es su prometido, Ambos actores regalaron momentos tan tiernos y cariñosos como estos, Pero desde que llegaron y donde sin duda nos conquistaron de principio a fin, Y agárrate que encima de quien lo hizo frente a todos, han vuelto y han vuelto más cariñosos y traviesos que nunca, Es así como sorprendieron el día de hoy, Boss y Noel, en una transmisión en vivo especial, Donde hasta durmiendo en el hombro del otro es como los encontramos, Ambos artistas tuvieron muchísimo para decir y donde los momentos lindos y tiernos, Estuvieron pero bien presentes pero desde que llegaron, Ambos actores disfrutaron momentos así de divertidos, en un live y cargadísimo de momentos tan bonitos como estos, Y donde sin duda nos dejan ver toda la química sin igual, Y su hermosa cercanía que los caracteriza pero desde que se conocieron, Y es que miren nomás como fue que los encontramos, No cabe duda que Boss y Noel nos conquistan a donde quiera que van, El día de hoy no fue la excepción, cuénteme en quien más sigue a esta talentosa dupla, Y es que se casó, se casó y estuvo bastantes caritas conocidas, Esta vez vamos chicos porque ayer fue la boda del año en Tailandia, Se casó Mark Kim, un actor que he compartido con varios artistas del BL, Que incluso se dieron cita a su boda, Y ahí pudimos ver bastantes caritas conocidas como Pippi Grit, De VKPP, quienes actuaron en Idol Sunset About You, Y así mismo también a Chahoo, Quien también es actor BL de la serie Check Out la serie, El artista vivió una boda de ensueño, Muy romántica y cargada de bastantes estrellas, Donde incluso pudimos encontrar hasta el propio Nadege, Quien estuvo de invitado junto a varios artistas, Y es que miren nomás que boda tan bonita tuvo el actor, Y donde se ve cuanto amor le tiene a su ahora esposa, Estamos muy contentos por él y por Kimberly, Y pues cuénteme quien conoce a esta parejita, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!